Pobladores de las colonias aledañas auxiliaron a víctimas luego del accidente ocurrido a la altura de la colonia El Refugio, en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla, en el que la tarde de este 9 de diciembre fallecieron 55 migrantes centroamericanos y muchos más resultaron lesionados. Con cruces, velas, botellas de agua, galletas y manzanas, vecinos de la zona ofrecieron a modo de altar, al ocaso de ese fatídico jueves, los alimentos que los migrantes centroamericanos llevaban consigo dentro de la caja del tráiler que terminó volcado. A la mañana del 10 de diciembre, elementos de la Guardia Nacional y peritos se dieron cita al lugar de los hechos para levantar las últimas indagatorias sobre el accidente, así como también acudió un diácono miembro de la Iglesia Católica para bendecir el lugar y pedir por las almas que buscaban el sueño americano, mismo que se vio truncado. Los seres humanos a veces hemos olvidado el valor de la fraternidad, nos hemos olvidado hemos hecho insensibles ante el dolor ajeno y como Iglesia, independientemente del credo que estos hermanos hayan podido profesar, sabemos pues que somos hermanos en el mismo género, en el género humano y pues como un signo de solidaridad ante tantos y tantos hermanos que no sabemos si sus familias ya saben de su deceso, otros más que están en los hospitales, pues como hermanos que somos nos unimos en oración por ellos, por los que ya partieron para pedir su descanso eterno y por aquellos que todavía se encuentran enfermos en los hospitales, pues pidiendo a Dios. Bueno, nosotros en la fe, en este lugar que fue donde ellos perdieron la vida, pedimos a Dios su misericordia, sobre todo en favor de los difuntos y pues también como un signo de protección es un lugar que seguido suceden accidentes, pues le pedimos a Dios que por su bondad y a través de los signos como el agua que nos recuerdan la gracia de nuestro bautismo y con ello la gracia y bendición de Dios, pues también protege y bendiga este lugar, pues no solo para ellos que ya partieron o que sufrieron este siniestro, sino para que todos los que transitamos aquí, pues también seamos preservados de todo peligro. Agregó que las condiciones en las que viajaban las víctimas eran inhumanas, pero que este viaje lo emprendieron debido a las necesidades que viven en sus países de origen. No sabemos el sentir, no sabemos las necesidades, las circunstancias, sin duda alguna fueron los medios con los que ellos contaron tal vez para buscar un sueño, mejores condiciones de vida, sin duda alguna no son las más dignas, de hecho dialogábamos que quizá existen otras formas, pero bueno, son tantas las necesidades que hay que es difícil atenderlas todas, ¿verdad? Y ellos pues fue la forma quizá que vieron más oportuna. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.